Con el Master Jorge de Marchi hablamos de las repercusiones del 16º Torneo Internacional de Taekwondo ITF. Debido a que el torneo nos iba a debordar con la cantidad de competidores, decidimos este año que todos los chiquitos de 4, 5, 6 y 7 años solamente hicieran una categoría de exhibición, participaran en una categoría de exhibición. ¿En qué concepto de categoría de exhibición? En una clase donde los chicos muestran todas las facetas del taekwondo. Y bueno, obviamente que con el aliento de los padres, los instructores que les muestran, el aplausómetro que nos falta y la motivación de los chicos, hacemos de que esto sea una fiesta aparte. Al final de esa clase que dura entre 15 y 20 minutos, se le hace una premiación a todos. Y bueno, en esta oportunidad, la 16ª edición, le entregamos un lindo trofeo y una medalla del torneo. ¿Esto ocurrió antes del acto inaugural? Antes del acto inaugural, esto fue antes de las 11, a las 11 con autoridad del gobierno provincial, la directiva del club de regatas, del centro de descombatientes de Malvina, que son parte nuestra, de los maestros y amigos invitados, hicimos el acto. Y después, inmediatamente del acto, donde también hicimos los reconocimientos y agradecimientos, nos abocamos a terminar, a empezar y a terminar con la categoría infantil hasta 13 años. Posteriormente, seguimos sin bache con los juveniles, adultos, senior group. Y ahora estamos terminando con la categoría cinturón enero, que son más de 300. ¿Cómo marcha el semillero del taekwondo en este 2014? Bueno, justamente, yo hablaba anteriormente de eso, ¿no? Tenemos muchos jóvenes comprometidos con el taekwondo, comprometidos con la asociación y que obviamente participan de seminarios, cursos, clases grupales, viajan mucho, compiten, entrenan y obviamente que es cuestión de tiempo. La experiencia se hace con actividad, con torneo, con participación. Y obviamente, año tras año, nadie se quiere perder este torneo y otros donde también participamos. Y es lógico pensar que el futuro es promisorio para nuestros grandes semilleros.